Te voy a decir una cosa. Ahorita que llegué, probé un poquito del caldito, ni siquiera comí verdura ni nada, nomás el puro caldito. Una cosa, en fin, la de las mujeres. Una cosa así de exquisita, o sea, ya nomás, te voy a dar una recomendación. Si eres como todo buen mexicano, que en el calorón se te antoja caldo, nomás cierra las puertas, cierra las ventanas, prende tu aire acondicionado y disfruta el caldo. Fácil, ¿no? Prendí aire acondicionado porque nos estamos preparando, porque ya el caldo ya está. Entonces, vamos poniendo fiel a la casa para poder comer el caldito. Y luego es carne nueva, ¿verdad? Sí, del cosco que no habíamos comprado antes. ¿O sí la compramos una vez antes esa, no? Con huesito, mira, ahí está la carne, con tuétano. Ajá, mira. ¿Te sirvo o qué? Sí, pero esta vez no le echa mucho chile como el pozole. Ah, la chica no pica un pozole. Es que el pozole tiene que ser picoso, el caldo tiene que dar el gusto, ¿verdad? El pozole sí es picoso. Pues yo, chicos, ahorita ando estrenando el vestido que me dio mi hija. Me tocó estrenarlo. Y ahorita, en cuanto terminemos de comer el caldito, ¿qué creen? Vamos a emprender vuelo, vamos a emprender camino. Ahí está Jesús. Primero tiene que alimentarse el Jesús para que haga los vlogs más bonitos todavía. Si este video lo estás viendo antes de que salga el video de New York, espérenlo para que lo veas y lo veas. Les va a fascinar. Unas tomas aéreas, unas tomas de la ciudad preciosas, la música que escogió Jesús para el vlog. Una chulada. Lo echan al gusto, pues, porque luego dices que le he hecho mucho. Sí. ¿Tú, Álvaro, a dónde vas? Eh, ya anda listo para... I'm ready. Les digo que íbamos a emprender vuelo. ¿Le acuerdan que les dije? Ah, pues aquí está, mira. Ya está más que listo. Es la continuación de mi festejo de cumpleaños. Y me dijo, como ayer, es que ahí se fue a la subasta, Lucía. Sí, bien. Se fue desde las tres y media a la subasta. Y me dijo, amor, te voy a tener que reponer tu cumpleaños porque ahorita las cosas andan con ganas allá en la subasta. Entonces, dice, ocupo ir, no puedo faltar. Pero mañana hacemos algo. Me dijo, le dije, ah, está bien, amor. Le dije, mis papás vinieron de San Diego, ya miraron el video. Y pues comimos ceviche. Bienvenido que me hizo mi mamá de comer. Y estuvimos aquí tranquilos. Bosco. Y Cárdenas. Tray un déficit de 1.4. ¿Querés que te ha deudado, amor? ¿Eh? Un dólar con centavos. Puso la casa. Y me voy a poner impuestos. Terminó poniendo la casa un dólar con 50 centavos. Y con impuestos, ¿eh? Pero si le di suficiente, Lucía. 150 dólares. No se administró bien, Lalo. No, sí, nomás íbamos a hacer un caldo de... 93. Y la colita llegó. Y no trajo colita, Lucía. Mire, 93 aquí en Costco. Acá está 93 y 58. Pues sí, ahí está. ¿Y la colita a ver? No, sin colita. Isaac le dijo, un caldito de res, pero que esta vez pongale colita de res. Dice, para acordarme de mi papá. Y le quedó debiendo un dólar y feria. Y no trajo la colita. Es que este caldito mañana es cuando va a estar sabroso, sabroso. Ya ahorita está sabroso, sabroso. O sea, ahorita, pero mañana va a tener ese concentrado. ¿Apoco creía que estaba vacilando cuando le decía? Sí. Y oye, pues ya se puso a la descarga de un padre. A ordenar. Mis zapatos. Ay, esta bocinita, amor. Mi bocinita, mi libro. Para pensar. Vas a tener fiestas. Y para apuntar nuestras metas. ¿Y esto, amor? ¿Qué es? ¿Te vas a llevar esto, amor? ¿Qué alma, tía, amor? A ver. Champú, amigos. No sean mal pensados. La pastillita para el dolor de cabeza, para la cruda. No, no, no. Básicamente nos mandamos, vamos a ir a Vegas. Vamos a ir a cenar. Un restaurante que ya reservó Isabel ahorita en el Bellagio. Ya reservó tel. Reservó un restaurante en el Bellagio. Y una sorpresa que tengo por ahí. Vamos a darle ese plumarete ya en serio. Corta el día. Ok, entonces, ahorita. Vamos a agarrar unas buenas tomas. Eso de todos modos. Vamos a ver, chicos. Vamos. Acompañamos. Acompañamos. Me dicen lo loca por tener mis sueños, por negar que alguien vaya a ser mi dueño, pero que me toca ser dueña a lo mío, déjenme sola, si no quieren lío, yo le doy su ticket y no se repite, dicen... Son las 3 y media de la mañana, quedamos en el Bellagio. Para nosotros solitos el casito, ¿eh? Para todos. ¿Y qué pasó con tus otros lentes? Los que me compraste en la Louis Vuitton. Sí, ¿qué pasó, Feli? Los perdí, mamá. Los perdí. Los perdí, ¿qué pasó con tus lentes? Los perdí. Hijo de su madre, la verdad que por eso digo yo, ¿verdrá la pena comprarme otros lentes? ¿Cuántos has perdido? Pues esos, ahí nomás son mil dólares en ese lúdito, me dolieron bastante, pero estoy dispuesto a comprarme estos. Eso es como lo que estaba platicando el muchacho, que te estaba dando de que solamente las celebridades los compran y que no sé qué. Eso me sonó arriba de 3 mil dólares. ¿Cuánto crees que cueste? A ver, ponlo en los comentarios cuánto crees que cueste. ¿Cuál es el retail de San Tomás? ¿Retail? Pero ese es $1,020. $1,020. Están muy bonitos, $1,020. Los Louis Vuitton salieron como $850. Y los que a ti te gustaron cuestan $919, mamá. Cartier. Están muy bonitos, amor. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que el rojo no hay mucho que lo pudiera combinar. Ya tengo los cartieres. Tendría que andar toda de negro, tal vez. ¿Y esos qué te parecen? Esos con todo quedan. ¿Sí? ¿Y conmigo también? Sí. ¿Pagarías $1,020? ¿Mil? Esta es una buena pregunta. ¿Pagarías $1,020? $1,020. $1,020 pagarías. Es que si ellos pudieran ver, amor, el detalle, amor. Mira. Mira. Están muy bonitos. Y luego los de mujer. Mira estos de mujer. Son de la misma marca, miren. Voy a hacer esto. Voy a comenzar de cero. Voy a agarrar un frasquito. Y voy a ir a comenzar de cero. Y voy a hacer algo para que pueda comprar en la siguiente visita. Te prometo que algo voy a hacer y se lo voy a compartir. Me voy a gastar $1,200. Sí, porque me van a hacer... Con impuestos, claro. Como $1,200. Me voy a venir con $1,300 que los voy a hacer de alguna manera. Día 2. Buenos días, chavos. Nos levantamos súper, súper tarde. Dijo que eran como las 12 de mediodía. Pero nos dormimos a qué horas? Ah, como a las 5 y media, 6. Como 5 y media, 6 de la mañana. Llegamos a la recámara. Entonces vamos a ir a desayunar o a almorzar. Y ya es... A ver hasta dónde pinta la chanca. Aquí nuestro hermanito Raúl. Gracias, Raúl. Aquí es donde nos hizo nuestra reservación. Entrada se ve hermoso el lugar, ¿eh? ¿Qué te parece, amor? ¿Qué tipo de comida venderán? No sé, pero dice Raúl que... Dijo el señor que nos mandó para acá. Que estaba muy rico aquí. Ay, yo con mi bebida esta. Este es un bonito lugar, mira. Está la barra. Si mira la vista allá, qué bonita. Muy buena elección. Está muy bonito. Fuera, mascarillas. Está el cinto raro estar con mascarilla, ¿no, amor? Ya sabes qué vas a ordenar. ¿Sí, mi amor? ¿Qué vas a ordenar? Pues, yo me voy a agarrar un lobster benedicti. A la benedicti. ¿Qué viene? O sea, ¿qué es lo que trae ese lobster benedicti? Holandese, saase, english muffin. ¿English muffin? Sí. La verdad no sé. Es del brunch, baby. El brunch quiere decir entre... Desayuno, comida. Loche, ¿no? Desayuno, noche. Es cuando ya te puedes tomar un champán, una mamusa. Mimosa. ¿Cómo? Mimosa. No, mimosa. Pupusa. Yo estaba pensando pedirme la pasta rigatón y, miren, dice que viene con brócoli, con ajo asadito y con su crema. Entonces, una pasta. No sé por qué se me antoja una pasta, pero eso me pedí y me pedí un champán. Ahí arreglita está. Isaac, ¿se pidió que te pediste de tomar tú? Yo me pedí un lago cocktail. Es el más tradicional guacamole. Ok. Aquí está el brunch que decía Isaac. Mira, decía salmón, un aguacate, un pan tostado con aguacate, lobster benedict, que fue el que pedió Isaac, que es un english muffin. Luego abajo tiene jamón con huevo y queso en un sándwich. Bake calzone, dice. Steak and egg. Bueno, sí, está rica las opciones de la comida. La mía muy tradicional, pero la tuya muy bonita, muy diferente, exótica. Como te gusta a ti las cosas, amor, todo bien extravagante. Guau, amor. No es cierto, ¿en serio? Quiero probarlo antes de tomarme mi... Yo pienso que de esto nos vamos a poner borrachos. Este es tradicional. A ver. Pruébalo, amor. Está como entreclamato. Ay, no, amor. No, 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 no. ¿Está, amor? No, está muy fuerte para mí. Sabú, amor. Ay, 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 está fuerte y como agrio. No. Guau, mira, ahí está otro. Ellos también se lo están tomando. Totalmente no fue de mi agrado, pero sí está muy bonita la presentación. Llegamos a las 9 de la noche. Pues realmente nada más cenamos. Estaba mucho, ya estaba cerrado. Llegamos primero a la recámara. Salimos como hasta las 12, 12 y media y realmente estaba todo casi cerrado. El único lugar abierto a esa hora era el snack. No estaba nada malo, pero yo he tratado de evitar comer frito. Como comer frito, he estado tratando de evitar de tomar soda. Ayer sí estaba muy rico. Los snacks estaban ricos. Se daban pollito frito, papitas fritas, unos panecitos como de... ¿De qué eran los panecitos? De ajito, ¿verdad? De ajito. Y te los daban con un vasito de queso y los podías hasta meter así en el queso como queso de nacho. La verdad que estaba muy sabroso. Sin embargo, pues era lo único que había abierto, pero pues tuve que cenar eso, aunque estoy tratando de evitar cenar de esa manera o comer de esa manera. Siempre cuando venimos a Vegas, chicos, nos gusta hospedarnos en lugares diferentes e ir a comer a lugares distintos para, digo, poder conocer otros lugares fuera de lo tradicional. Vegas me encanta, amor, porque es de cuenta que, ya les he dicho siempre en los videos, Vegas es algo así como un pedacito de todas partes del mundo. Por ejemplo, allá de aquel lado puedes ver la Torre de París. Estamos ya empezando a calificar esta experiencia y está rica, sabrosa, deliciosa porque puedo. Chope. Tu canción, amor. Me siento chupable. Me siento chupable, dice Isaac. Nunca lo pensé que fuera así, pero hey, esto es langosca con un biscuit. Papitas, un huevo, ahí el biscuit, y acá, ¿qué es lo que comemos? Una pasta, pero la estoy mirando muy... ¿Muy pincha o qué? Muy diferente, como estoy acostumbrada a las pastas. Vamos a ver a qué sabe. Esta pasta es verdad, no está bien. No, no te gusta. No está malo, pero está muy ahogada la crema. Bueno, voy a empezar, ¿no? La verdad a mí mismo personal me encanta el zapato, el estilo, lo cómodo que se siente el zapato Prada. Yo tengo estos que están aquí. Tengo estos, son los que ahorita traigo puestos. También tengo los botines, los botines negros, por ahí deben de andar. Son como estos, pero en botines. También tengo estos, pero ando buscando otro estilo, uno más del diario. Vamos a ver cuáles me gustan. Si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto. Lo hicimos hasta el amanecer. ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije. Dije que tus besos tenía sed. Que yo soy serio, no pa' vaciles. No, 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 no. Siempre haciéndose la roca. Es porque está acostumbrada. De tener todo sin dar nada. Solo con hacerme miradas. Yeah, 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 yeah. Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud. Baby, si comparamos no habrá similitud. Tú te comportas a lo yo soy cool. Pero no es tanto el perder algo por tu ingratitud. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo. Tell me, tell me, porque yo no entiendo. Silly, silly, es como me siento. Que yo soy un babo, más que nunca aprendo. A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo. Si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto. Lo hicimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Con lo que no fue. Sé que te acuerdas lo que te dije. Que todos tus besos tenía sed. Que yo soy serio no pa' o no.